Muchas de las personas que laboran en la costura se enfrentan a condiciones de trabajo sumamente estresantes. Muchas veces se ven forzadas a desarrollarse en condiciones laborales que repercuten negativamente a su salud. El estrés es una de las principales causas que van desarrollando y deteriorando la salud debido a la carga excesiva de trabajo. Las condiciones laborales también pueden ser bastante desfavorables y puede ir desde un asiento y una posición bastante incómoda a la hora de trabajar. También puede haber personas expuestas a ruidos muy fuertes, jornadas de trabajo muy prolongadas, etc. Número 1. Las varices. Estas se dan porque hay un aumento de presión en las venas y una mala circulación. Esto puede ocurrir por permanecer sentado de pie por periodos prolongados y esto se puede agravar si la persona presenta sobrepeso y obesidad. Número 2. Fatiga crónica. Esta se da por el estrés que al mismo tiempo afecta la química del cuerpo. También es conocido como el síndrome de la fatiga crónica y es una enfermedad grave y de larga duración y afecta muchos sistemas del cuerpo. Número 3. Ansiedad. También conocida como ansiedad laboral, esta se genera tras una carga excesiva de trabajo y algunos síntomas son apatía, aburrimiento, agresión, fatiga, sentimiento de culpa, incluso puedes sentir tristeza y baja autoestima. Número 4. Trastorno del sueño. El estrés y el sueño están estrechamente relacionadas. La falta del sueño pueden causar fatiga, mal humor, somnoliencia excesiva durante todo el día. Y las personas con estrés son más propensas a sufrir trastornos del sueño como el insomnio y la desorganización del mismo. Número 5. Hemorroides. Estas se pueden desarrollar por estar demasiado tiempo sentado en el trabajo. Número 6. Dermatitis. Esta se puede presentar como resultado de distintos estados del sistema nervioso como el estrés y la ansiedad. La dermatitis se caracteriza por una afección de la piel que se manifiesta en distintas partes del cuerpo con enrojecimiento. Número 7. Conjuntivitis crónica. Esta se produce cuando la uvea se inflama debido al estrés, produciendo una sensación de ardor, picor o enrojecimiento ocular. Número 8. Depresión. Ante una situación de estrés, se incrementa la actividad cardíaca, aparece sudoración en las manos y boca seca. Cuando el estrés se mantiene en el tiempo, la situación se vuelve crónica y puede desembocar en otras patologías como en la depresión. La depresión laboral es un sentimiento de tristeza profunda, desánimo continuo y la falta generalizada de energía y motivación asociada al trabajo. Amigos, como pudimos ver en este pequeño clip, el estrés genera muchísimas condiciones nocivas para nuestra salud y nos lleva al límite. Es muy importante manejar perfectamente bien nuestros tiempos y llevar un orden dentro de nuestro horario laboral para evitar la saturación de trabajo y el estrés pueda llegar a nuestras vidas. ¿Cómo reducir los niveles de estrés y mantener una buena salud mental? Se recomienda hacer ejercicio, comer sano, buscar ayuda profesional si se requiere, hablar de tus sentimientos y emociones con alguien de tu confianza, dormir 8 horas al día y disfrutar de un paseo con amigos y familia. Amigos, llegamos al final de este video y si te gustó, por favor, dale like a este video y déjamelo saber también en los comentarios. Hasta la próxima.